Sí, lo nombré, lo nombré por ahí. Bueno, nos vamos con un chamamé rock que se llama Bicicleteándome. Bicicleteándome fui, buscando mejor pasar. La ruta es muy complicada y al sin apeaje hay que pagar. La pucha, qué pobre soy, ni un cobre llevo por mi voy. Y en esta cungla el cemento espero encontrar un amigo. Parece que el país ya no es mío y es de otros. Del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos. Del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos. Lo único que me queda es la dignidad de seguir peleando. Y recordar que alguna vez en mi país se vivió trabajando. De mi pueblo a la ciudad decidí Bicicletear y así poder encontrar una mejor realidad. Parece que mi país ya no es mío y es de otros. Del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos. Del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos. El norte imponen los traidores procuran votos. Del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos. El norte imponen los traidores procuran votos. ¡Vamos, francito! La ciudad no ofrece trabajo, sólo esclavitud y humillación. Se muerden unos a otros Buscan solos la salvación El bingo de tantos años Lo sacrifiqué por monedas El gringo que lo compró Lo convirtió en mortadera Parece que mi país Ya en los milagres de otro Del norte imponen las leyes Y los traidores procuran votos Del norte imponen las leyes Y los traidores procuran votos Del norte imponen las leyes Y los traidores procuran votos Y los traidores procuran votos